Las redes sociales están a la orden del día. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook o YouTube se han convertido en plataformas favoritas para los usuarios para compartir el día a día o alardear del ya conocido postureo. Sin embargo, existen otras relacionadas con citas y ligoteo. Ahí la reina se llama Tinder, una aplicación que le está suponiendo un gran quebradero de cabeza a Jorge Pérez tras ser víctima de una gran estafa. Tan solo unos meses después de que el ex guardia civil protagonizara un escandaloso hacer con Alba Carrillo, estando él casado, ahora el colaborador de los debates de Superviviente vuelve a ser noticia. Y es que el ex amigo de Rocío Flores está viendo cómo su identidad ha sido suplantada en dicha plataforma con la intención de engañar a otros usuarios y además ensuciar su imagen de padre de familia. Varios de sus seguidores le hicieron llegar capturas de pantalla donde denunciaban estos hechos. Jorge Pérez ha querido responder con un comunicado en Instagram asegurando que su única cuenta oficial es esa, la de Instagram. El que fuera colaborador de Ya es Mediodía deja claro que no utiliza otras plataformas y mucho menos Tinder, estando casado, evidentemente. Explica a sus seguidores que el asunto ya está en manos de las autoridades competentes para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir, especialmente después de apostar nuevamente por su matrimonio con Alicia Peña tras la polémica con Alba Carrillo. Jorge Pérez está dispuesto a llegar hasta el final y tal como adelanta una revista del corazón, explica a qué pena se enfrentarían los autores de su suplantación de identidad. Según el artículo 401 del Código Penal, la responsabilidad por este tipo de delitos podría ser de hasta tres años de prisión. Él no es el único famoso víctima de este tipo de estafas. Rostros tan conocidos como Hugo Silva, Neymar, Antonio David Flores también han sufrido este tipo de situaciones en internet.